Hola, ya estamos a pocas semanas de celebrar nuestra Navidad en familia y nos encantaría dejarte algunos consejos o tips en este caso de cómo hacer un árbol de Navidad con cosas que puedas tener en la casa o cosas que puedas conseguir demasiado fácil. Para nuestro árbol de Navidad vamos a necesitar masking tape, una tijera, un lápiz, luces de Navidad, ganchos para colgar y los adornos que quieras poner en tu árbol. Para empezar con nuestro árbol de Navidad, primero escoge la pared donde te gustaría ponerlo. Haz una prueba tomando las luces de Navidad y poniéndolas en tu pared con masking tape para ver la forma y el tamaño del árbol que te gustaría. Ahí recién vamos a poder marcar con un lápiz suavemente las esquinas donde vamos a poner los ganchos. Como ves, ya he colocado los ganchitos en la pared. Ahora vamos a colocar las luces. Quizás te preguntas cuál es la historia del árbol de Navidad. Martín Lutero hace muchos años contemplaba las miles de estrellas en el cielo y lo hermoso que era su luz sobre las ramas y la nieve que caía en los árboles. Y él deseó traer esa misma hermosura dentro de su hogar. Ahora, el árbol ya quedó listo. Puedes dejarlo así tal cual como está o si tienes algunos adornos en casa también puedes ponerlos de esta forma. Te dejo ideas también para que puedas hacerlo con otros materiales que tengas en tu casa. Por ejemplo, podemos ayudarnos con un vaso y hacer la forma de las bolitas de Navidad. Y también si tienes adornos de Navidad puedes hacer lo mismo pegándolos en la pared formando un lindo árbol de Navidad. Esperamos que estas ideas te inspiren a hacerlo también en tu casa. Lo importante es que tú también puedas traer el espíritu navideño a tu hogar.